¿Estás bien? Sí Ponte a salvo ¡Alto! Buen intento, Power Rangers ¡Lamartos! Ya saben qué hacer con la máquina ¡Qué mala suerte! Sí Ponte va a estar satisfecho ¡Ja, ja, ja! ¿Eso fue brutal? Siento que mis cuatro neumáticos estallaron ¿Estás bien, Mac? No, no estoy bien, lo arruiné Si no fuera por Will No seas duro contigo, para eso somos cinco ¿Qué quería Maltor con ese sujeto? No quería al sujeto Sino un generador de energía subatómica Eso es exacto, Rose ¿Pero por qué? Señor, el clima está implacable Primero el sol calcinó mis margaritas Luego esta súbita lluvia torrencial arruinó mis melones ¡Oh, algo anda terriblemente mal! Calor abrumador y lluvias torrenciales aparentemente de la nada arrasaron con caminos y dejaron sin energía a todo el mundo La Guardia Nacional fue llamada para regular este caos Lo que esté haciendo está conectado con este clima terrible La búsqueda de la gema debe esperar ¿Qué? Tengo un nuevo sword para ayudarlos en la batalla Mac, lo hice para ti No, mejor dárselo a otra persona Escucha Sé que tuviste algunos problemas hoy Pero momentos como este definen a un héroe Vamos Es demasiado poderoso No puedo hacer que funcione No puedo hacerlo Te dije que no podía Volverás a intentarlo Tal vez estabas en lo cierto No puedo ser un rey Yo fallé Ese conductor casi muere por mí Estuve muy cerca No es momento de pensar en lo que pudo pasar Pero tú no querías que yo hiciera esto al principio Tú lo quisiste Y lo lograste El mundo te necesita Transformate Bien Defensor, sobrecarga Alto ¿Qué le estás haciendo al clima? Nunca te lo diré ¿Qué fue eso? El pronóstico decía soleado y cálido Está equivocado Muy gracioso, Dash Mi máquina de clima me volvió poderoso Y un poco demente Cuando los destruya Mi hermano me va a respetar Algunas últimas palabras Antes de que use todo el poder de esta máquina Y destruya el mundo entero No puedes hacer eso Sí Inundarás todo el planeta Así es Ranger Rosa Activa la máquina ¡Vamos Rangers! ¿Qué les pasa a Torpe sin cerebro? ¿Qué les pasa a Torpe sin cerebro? No Eso no se ve bien Esto es más gracioso de lo que creí Ojalá mi hermano hiciera cosas más seguido La máquina está funcionando sola ¡Hay que defenderla! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Perdiste control de tu artefacto de maldad ¡No sé qué hacer! ¡No! Esperen Necesitamos más poder Spencer En día a los otros ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Dax! ¡No puedo tenerlo en la mira! ¡Dax! ¿Qué sucede? ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Prepárense para el impacto! ¡Es una avalancha! ¡Es un encarce! ¡Es un encarce!